Hola amigos, les habla David Torres, periodista en zona de Alto Río, y estoy con el alcalde de Zinití. Alcalde, no hable tanto porque está al aire. Estamos contentos, los campesinos están diciendo, cuéntenme en qué tenemos hoy las plantas solares. Un trabajo logrado, ¿no? Sí, gracias a Dios, a todo el esfuerzo. De verdad que es algo muy bonito para las comunidades. No es para mí, ya no lo tenemos, pero esta comunidad que tanto necesita, niños que no se han levantado sin eso, y eso es de verdad muy especial. Más de 385 personas, familias, van a recibir el milenio de pan en el juego, totalmente nuevo, gracias al PD, al local Paz. La paz sí es buena, la paz hay que confiar en eso, la dejación de las armas es lo más importante. Y vamos para adelante. Alcalde, mucha convocatoria, muchos campesinos, todo el mundo, yo creo que vinieron más de la cuenta. Sí. Hay gente que no creía, pero gracias a Dios, a todo el trabajo aquí estamos, y esperamos que esta comunidad, como usted lo ve la alegría, eso va a traer cambios en nuestra población rural. Eso es lo que quiere, este es el gobierno de la gente. Este es el gobierno, este es el alcalde, y esta es la comunidad que se va a beneficiar casualmente de las plantas solares. Aquí estamos, en plena socialización de este evento tan maravilloso, pero queremos hablar con la gente que tiene que ver, vamos a interrumpirnos, vamos a interrumpirnos, vamos a interrumpirnos. Está hablando para el original, cuéntame, ¿en qué consisten las plantas solares? Las plantas solares es una alternativa de los sistemas convencionales de energía. Son sistemas que funcionan muy bien y que se puede lograr cualquier clase de exigencia que tenga el usuario. O sea, es decir, no solo en una zona interconectada, sino en un sistema de ahorro de energía, ahí donde hay un sistema en la red convencional. Hablamos de empresa, hablamos de establecimiento, lo que sea. De hecho, en Cantayera tenemos varias vistas donde tenemos implementado el sistema solar. Uno, o dos temas. Uno, la ahorro del combustible, porque ellos no tienen luz convencional, entonces no les conviene gastar mucho combustible para las plantas eléctricas. ¿Cuándo se comenzarían a instalar estas plantas eléctricas? ¿Hay buena socialización? Aquí en Cimiti. Bueno, hay varias etapas. Empezaremos con el repanteo, así como lo hemos planteado, como lo hemos comentado. Luego sigue la actividad de obra civil. La de obra civil. Sí, claro. Después, luego, las instalaciones de la estructura metálica. Luego de eso, montaje de paneles solares, instalación eléctrica interna, cometida eléctrica interna, y finalmente el gabinete con todos los equipos, nada más para conectar. O sea que aquellas personas campesinas que nunca han tenido la luz, por fin la van a ver en la oscuridad. Por fin la van a ver. Eso es. Vamos a lograr el sueño de estos campesinos para que logremos prender las luminarias del arbolito, pues, de la Navidad, que sea antes del 31 de diciembre. Eso es el sueño de todo, y lo tenemos que cumplir contractualmente también. Estamos comprometidos con todo, con la comunidad, con el alcalde, y más que todo contractualmente. Y mi deber es decir que, o sea, para nosotros el compromiso cumplir rigurosamente con los tiempos. Sí. Obviamente, ojalá hay causas de fuerzas mayores, que puede ser atraso de lluvia, de eso, pero esto ya está completado. Complementado. Complementado en los imprevistos. Así que, yo creo que, o sea, yo digo, soy muy optimista, como siempre, tener una cultura europea, la cultura europea es cumplir lo que es, cuándo es. Claro que sí. Yo le quiero decir, ¿cuál es el kit? ¿En qué comprende el kit que se va a apoyar a los campesinos? El kit incluye dos paneles solares de 370 vatios cada uno. El poste, el poste de soporte o sea, el poste y la estructura de sostenio de los paneles solares. Luego, vamos a un polo tierra, afuera. Luego, tenemos la cometida, la conexión hacia el gabinete que incluye inversor cargador, o sea, es un sistema multifuncional de última tecnología, no es una tecnología obsoleta. Entonces, ¿qué nos permite? De ser un sistema más eficiente, más robusto, para que lo podamos cuidar y para que dure en el tiempo. Luego del inversor, tenemos la batería, también de última tecnología, es una batería de litio, 120 amperas, 24 voltios, y los breques de protecciones. ¿Ese kit, qué arrancaría un televisor, una nevera, qué le brindaría a la presión? Una, pues, estas soluciones, como yo en mi intervención he dicho que así sea limitada, sí podemos conectar una nevera, bueno, pequeña, para que el problema le fríe a los alimentos. Después tenemos una bomba de agua también. Una bomba de agua, claro que sí. ¿Cuánto ventiladoras? Un bombillo, tenemos preventivado como cinco bombillos. Sí, de cuatro o cinco bombillos, y tomas para cargar el celular. El celular, claro. Una licuadora también. O sea, todo podemos conectar, pero debe ser proporcionado, porque el inversor tiene una capacidad de mil vatios. No podemos pasarnos de esta capacidad, porque si no, va a disparar el breque, entra en situaciones mucho más graves. O sea, de hecho, por experiencia lo digo, de pronto van a conectar un taladro. Un taladro no tiene mil vatios de potencia, tiene dos mil, dos mil quinientos, tres mil, según la referencia. Se dispara. Eso no se puede hacer. Se dispara, pero en casos graves, cuando duplicamos la potencia de sobrecarga, sí va a ser una intervención el breque, pero no es Dios el breque. O sea, podemos hasta dañar la inversora, entonces tenemos que cuidarlo. ¿Cuáles son las recomendaciones? Conectar un equipo a la vez, todos juntos, y siempre leer la etiqueta del consumo de guía que tiene que trae cada equipo con respecto a la potencia del inversor, y ahí ya se hará una explicación mucho más profunda de las socializaciones cuando se hará la entrega de la planta misma. O sea, que el niño Dios va a lucrar los solares, las vecinas del sur del departamento de Bolivia. Así es, es una realidad, y yo soy firme en esto porque ya hemos firmado un acta de inicio. O sea, es decir, no estamos, eso no es una promesa. Nosotros no ganamos una licitación pública y firmamos un acta de inicio. De hecho, el que planteo uno de los requisitos para empezar las actividades, pero siempre y cuando se ha firmado un acta de inicio. El acta de inicio fue firmado y depositado en el soporte de la asquería el 18 de julio de 2022. Bueno, yo soy David Torres y esta es una buena noticia para los campesinos del sur del departamento de Bolivia.